Llevamos un agradecimiento más, es para este único, con el centro de la Universidad de Ecuador, gracias de verdad por apoyar a nuestro grupo, muchas gracias. Y vamos ahora sí, a pasar a la profesión y bandera a buscar, sí, yo, una bandera, ¿no? La bandera es... Este premio es para... Perfume... Este premio es para... Perfume... Les vamos alabrando al tercer lugar, como el segundo, el tercer lugar, este es el jurado, es para ti, imagen, felicidades. El segundo lugar, es para las copias, y aquí tenemos la segunda, que le vamos a recordar a mi especialista, mi padre, que es el único, por favor, sí. Gracias. vamos a pedir también que estén todos los actores los que están aquí para que nos acompañen para la foto no sé quiénes están todavía pero los que estén si nos están por favor a acompañar además de César y María por favor y le vamos a pedir a Javier Pacino Fox que está de este lado también que pase porque queremos dar un aplauso un agradecimiento porque bueno, todo esto es una laboral que está Javier, por favor en beneficio del cine y en beneficio de nosotros porque tal vez que sigamos creyendo que se pueda hacer el cine igual cine en este país así es que Javier, gracias ahí está los actores de los dos que ahora sí todos en el escenario queremos darles las gracias a ustedes por darse la oportunidad de disfrutar de lo que está haciendo en este país el trabajo de los jóvenes de Chicano y disfrutar de estos por favor espero que sea algo que se lleven y que además sea un buen sabor de boca de lo que en este país se está generando gracias por habernos acompañado al cierre del quinto baño malayera gracias a ustedes buenas noches gracias a todos a ver los actores se pueden poner aquí porque la país les quiere hacer las motos donde están que faltan seguramente para las motos que les quiere hola ¿qué tal amigos de Proyecciones Necetarias? estamos reportando desde el quinto rally malayerba aquí con Dagoberto Gama que es parte del equipo de Johnny ¿qué nos podrías decir Dagoberto? no pues encantadísimo de estar aquí en Coatzacoalcos y de verdad agradeciendo lo que han comentado los de rally malayerba de verdad nos han apoyado muchísimo Coatzacoalcos las autoridades nos abrieron las puertas nos respetaron la policía misma nos cuidaba nos pasaron de un lado a otro en barcos y eso me encanta digamos todo el apoyo que dio Coatzacoalcos y por otro lado el hecho de yo no había estado en ningún rally me han invitado pero no había podido el hecho de en 24 horas estar para allá y para acá de una locación a otra y toda la cosa yo he hecho otro he hecho cine y todo pero se toma muchísimo tiempo y eso pues para mí fue una experiencia muy pero muy importante ¿qué te pareció la grabación de cortometraje con las personas con el equipo que estuviste el apoyo ¿qué te pareció del Según y Conocer? No, pues bien yo creo que siempre aprendemos siempre, siempre nunca nunca se pierde nada al contrario siempre se gana y en este sentido los muchachos el equipo de verdad pusieron el corazón en la mano y yo no podía poner menos entonces es un corto producto de una gran pasión de una gran generosidad de todo el equipo y por supuesto que yo me tuve que poner a la altura para hacer un guion tan difícil realizar un guion muy difícil un personaje que no habla un personaje que siente lo que siente y a ver cuenta la historia Dagoberto si nos mandarías un saludo para Proyección Universitaria por supuesto un saludo para Proyección Universitaria y debo decirles que yo soy egresado de la Universidad Veracruzana no sé a qué universidad se refieren pero la Universidad Veracruzana pues es de aquí del estado de Veracruz un saludo muchas gracias reportó para Proyección Universitaria Mayra Orozco Buenas noches amigos estamos reportando desde aquí del Rally Malayera con el equipo uno de los equipos ganadores que encontramos con Johnny Johnny ¿qué te pareció el Rally? No pues muy bien la verdad fue mucho esfuerzo el que se hizo para poder sacar adelante las coplas del compadre Tomás agradecemos infinitamente el apoyo del ingeniero Juan Manuel Reyes del CÚNICO porque sí la verdad nos apoyó bastante y pues muy felices de haber ganado un segundo lugar bastante honroso tuvimos muchas dificultades fue un reto bastante difícil pero muy importante y la fortuna es que pudimos salir adelante la verdad es que estoy muy contento y pues también esperando que este sea el inicio de muchas cosas mejores ¿qué le puedes decir a los chicos de Proyección Universitaria de Coatzacoalcos? bueno no nada más a los de Coatzacoalcos sino a toda la región sobre todo a la gente de Anchital que los quiero un chingo pues que sigan apoyando al cine mexicano que vamos a seguirle batallando en este lado del sur y que esperamos contar siempre con su apoyo y que vamos a seguir estando presentes ¿no? esa es básicamente la premisa no nada más quedarnos en en esta fase sino ya seguir madurando seguir haciendo cosas seguir proponiendo y pues alentar ¿no? la producción en el cine del sur de Veracruz ok Johnny muchas gracias reportó para Proyección Universitaria Mayra Orozco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!